surf aquí en la zona de San Miguel, que durante mucho tiempo han insistido en trabajar junto con el gobierno en la protección de un lugar tan icónico para la práctica del surf aquí en Baja California y en México como es la zona de San Miguel. Finalmente, PRONATURA junto con Save the Waves y otras organizaciones aliadas, lo que hemos aportado a este proyecto solamente es un poquito de apoyo técnico para poner en orden y seguir los términos de referencia establecidos en la Ley de Protección al Ambiente de Baja California, poner en orden esta propuesta de creación del parque estatal que usted tiene y que se ha puesto a disposición del público. Este es un documento técnico que cumple con todos los requisitos y que en este momento se encuentra en periodo de revisión. Y como parte de ese periodo es muy importante recabar la opinión en general de la comunidad de Ensenada y otras zonas de usuarios aquí del área que se pretende en este caso designar como parque estatal. Yo le voy a hacer entrega hoy de un paquete de cartas de apoyo. Son más de 40 cartas que nos hicieron llegar personalidades e instituciones relevantes aquí de Ensenada. Voy a leer la lista de estas instituciones. La Asociación de Oceanólogos de México, Augen Ópticos, Baja Aquafarms, Baja Surf Club, Bodega Santo Tomás, Cantina Jussons, Cervecería Aguamala, Cervecería Güemland, Comité Pro Vino de Baja California, Costa Salvaje, la Delegación Municipal del Sausal, el Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, Ensenada, Ciudad Creativa, Asociación Civil, los habitantes de la colonia Playa Cibolas del Mar, el Instituto de Ingeniería de la UABC, Pacífico Aguacultura, el Patronato para la Creación de Espacios Públicos de Esparcimiento y Cultura, Asociación Civil, Pro Estero, Asociación Civil, la Unión de Atletas del Océano Pacífico y el conjunto de vecinos de ahí de San Miguel, de la Comunidad de San Miguel. Son, como ve, un grupo muy diverso, desde personas, individuos, hasta organizaciones civiles, muchas empresas. Algunas de estas asociaciones involucran, como en el caso del Patronato para la Gestión de Espacios Públicos, Desparcimiento y Cultura, un grupo de empresarios muy prominentes aquí de la ciudad de Ensenada, presididos en este momento por el Capitán Ricardo Thompson, que es el titular ahí de la API del SAUSAL, instituciones académicas, inclusive de la universidad, en fin, un conjunto de los sectores aquí de Ensenada que están dirigiendo una carta, en este caso al gobierno del Estado, junto al secretario como usted, señor su secretario, en apoyo, en respaldo de esta propuesta para que el gobierno se sienta acompañado, seguro, que sepa que no es un proyecto ocurrente, algo fugaz, sino que es toda una iniciativa ciudadana 100%. Esto, me da mucho gusto hacer esta entrega de estos documentos, y comentar, como hemos repetido muchas veces, que lo que se busca es proporcionar el respaldo, la protección legal para el sitio, para este arroyo, que es el último arroyo que queda en la zona urbana de Ensenada, sin desarrollar, sin contaminar, sin alterar, es un arroyo que está en perfectas condiciones naturales, que es utilizado habitualmente por la población local como un sitio de esparcimiento, como un sitio de convivencia familiar, para la práctica del deporte, actividades al aire libre, para actividades de educación de niños que van a la playa a conocer cómo es el ambiente marino, el ambiente costero, la diversidad que hay ahí, es un lugar donde encontramos más de 200 especies de aves, que también es aprovechado por turistas que vienen a observarlas, por supuesto el turismo deportivo que va a San Miguel, permanentemente presente. Es un proyecto que, contando con la protección legal, va a tener el apoyo, la participación, por supuesto, de las organizaciones que lo estamos apoyando, pero también fundamentalmente de los habitantes, de la comunidad local, de los usuarios del lugar. Acá la idea no es proponer algo y que el gobierno luego se quede con todo el paquete, sino al contrario. Con el apoyo del gobierno, la comunidad local, los habitantes, las organizaciones civiles y académicas, trabajar en conjunto para lograr que este sea un parque modelo que pueda establecer un precedente, una guía para que el gobierno del Estado pueda decretar nuevas áreas protegidas en lugares tan importantes que tenemos aquí en el Estado. Esta es la primera vez que se va a utilizar el reglamento de áreas naturales protegidas de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Baja California. Esperamos que este modelo sea un modelo útil, es un área pequeña, relativamente fácil de entender y de manejar, pero que va a dar lugar a adquirir la experiencia y desarrollar las capacidades para que tengamos en el Estado de Baja California un sistema de áreas naturales protegidas que sea digno de la riqueza natural que tenemos aquí en nuestra entidad. Y me gustaría por favor darle la palabra a Mara Arroyo, que tiene también otra entrega muy importante que realizar en este momento. Hola, la verdad, Mara. Gracias, Gustavo. Así es, Save the Waste Coalition, iniciamos una campaña para solicitar firmas, una petición en línea cuando San Miguel, SAC, 3M, la Ola de Killers, la Isla de Todos Santos y Sal Cipuedes, se declararon como Reserva Mundial de Surf. Entonces, en ese momento iniciamos esta campaña para pedir firmas con el objetivo de mostrar al gobierno estatal que hay un gran apoyo, no solo por parte de la comunidad surfer, sino también por parte de la comunidad encenada y visitantes, hacia la protección del arroyo y la Ola de San Miguel. Entonces, hemos logrado juntar más de 10 mil firmas que demuestran que existe apoyo no solo en Ensenada, sino en diferentes partes del mundo, que existe esta conciencia, este interés por proteger las olas, proteger las playas y en sí todo el ecosistema que beneficia y proporciona muchos servicios ambientales a las comunidades costeras. Entonces, tenemos aquí más de 10 mil firmas que me da mucho gusto entregar al gobierno y van complementadas también por una serie de comentarios que la gente dejó al aportar su firma. Y estos comentarios demuestran que la gente realmente quiere respetar y proteger la naturaleza y que reconoce los beneficios ambientales de este tipo de ecosistema y que quieren un lugar, un espacio para realizar actividades deportivas, pero también actividades recreativas y que se necesitan espacios como este, no solo en Ensenada, sino alrededor del mundo. Entonces, son comentarios de diferentes partes del mundo. Comentábamos hace rato que hay uno hasta en coreano. Es el enlo, por favor. Vamos a interpretar. Pero que demuestran justamente que a nivel internacional, a nivel global, hay un interés por proteger los ecosistemas costeros y que la gente quiere participar. Y esta no es una iniciativa, como dijo Gustavo, de dos, una o dos organizaciones ambientales, sino que es una iniciativa local apoyada por una comunidad internacional y que nosotros estamos ayudando en la gestión y que estamos realmente comprometidos no solo a lograr este decreto, sino a todo lo que viene. Estamos totalmente comprometidos a que este proyecto sea un proyecto a largo plazo y que traiga beneficios a todas las generaciones que vienen. Entonces, muchas gracias. Bueno, hay varios que están en inglés. Hay algunos que voy a leer en español. Sin restarle ninguna importancia a que es hogar de cientos de especies marinas y terrestres, la ola que se forma en San Miguel es de calidad mundial. Aprobado por Save the Waves, declarado como un reserva mundial de surf, primera ola que se surfeó en México y sexta reserva mundial, San Miguel es una de las pocas canchas deportivas que nos quedan a los surfistas de Ensenada. Sin olvidar que es uno de los lugares más visitados, tanto por grupos de personas del país como por extranjeros, que vienen desde muy lejos para surfear esta maravillosa y mágica ola, haciendo una significante aportación a la economía de Ensenada. San Miguel tiene un increíble valor económico y cultural. Tampoco podemos olvidar que es importantísima la conservación del estado natural de la zona y de la desembocadura del arroyo. El arroyo es aportador de sedimentos que alimenta a la playa municipal. Si hacen algo, nos podríamos quedar sin nuestra ola. La primera ola que se surgió en México. Muchas, muchas gracias. Yo, la primera visión que tengo es que quisiera no atribuirme buena parte de lo que está sucediendo aquí. Y una gente que ha tenido mucho tiempo este expediente y que lo ha visto, los avances y lo otro y así, ha sido Sergio Orales. Y me gustaría que Sergio nos reaccionara un poquito desde la institución, desde la dependencia del gobierno, lo que ha vivido en esta tramitología que hoy está llegando, bueno, a una buena etapa. Todavía no termina, pero está en una buena etapa. Sergio, haznos algún comentario. Bueno, claro que sí, subsecretario. Pues ha sido un proceso largo. Ha sido el primer proceso de área natural positiva que hemos, a que hemos dado seguimiento desde el año 2011. Pero Natura, en aquel tiempo, en la propuesta la traía con Cepuí, después fue María Lassain, y ahora en los últimos años, Gaby Caloca, pues se ha empleado a fondo. Eran las bases para la elaboración del estudio previo justificativo, que es legalmente lo que se requiere para iniciar el proceso de creación. Se siguió todo este proceso con agua para la delimitación del arroyo, para tener bien determinadas las afectaciones, la propiedad. Y finalmente, pues estos últimos dos años, gracias al apoyo de la Secretaría y de la subsecretaría en especial, pues hemos podido avanzar a la siguiente etapa. Tener el estudio previo justificativo listo, donde con la altura ha sido relevante, a no poder decir más, ha sido su trabajo tremendo en poder impulsar este ya estudio previo justificativo, tenerlo listo este mes de marzo, e iniciar la consulta pública, que prácticamente, pues estamos al día 24, nos quedan cinco días de consulta pública. Se termina el proceso, la primera etapa, y pasamos al siguiente paso, que es el decreto. Ahorita estamos terminando ya el borrador, del decreto que habrá de ser sometido a la Secretaría General, y a la Secretaría Particular del Gobernador, ya que el titular del Ejecutivo es quien ha de firmar este documento. Entonces, próximamente, esperemos que en el próximo mes de julio, podamos estar hablando ya de que este documento, el decreto de creación del área natural protegida, Parque Estatal Arroyo San Miguel, sea una realidad, y contemos ya con nuestra primer área natural protegida de competencia estatal. Éramos uno de los únicos dos estados que quedaron sin tener áreas naturales protegidas estatales. Bueno, a partir de este momento, a partir de la publicación, tendremos ya nuestra primer área, y a partir de ahí, a continuar con los siguientes proyectos, y ya están en desarrollo. Gracias, Sergio. Yo quisiera hacer solo una reacción rápida para empezar. Lejos estamos de pensar que atribuirnos este trabajo que han hecho la comunidad, y por la altura también, en Arroyo San Miguel. Primero decir que los estamos acompañando, dicen, en la última milla, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso nos tocó estar aquí. No tenemos gran mérito por eso, pero pues el tiempo. Realmente reaccionamos, creo, a la iniciativa, y al trabajo que han hecho, pues con mucha, con mucha rigurosidad técnica, científica, para como se necesita un documento de este tipo, para poder que se declare una ANP estatal. Antes hicimos una, una, digamos, quisimos dar una señal de lo que significaba para nosotros esto, y entonces tomamos un pedazo, un pedazo de la bahía de San Quintín, un pedacito, apenas 200 hectáreas, propiedad del gobierno estatal, y entonces buscamos que la CONAM le diera una certificación de ADBC, de área destinada voluntariamente a la conservación, y lo sumamos a las, a las muchas hectáreas que tiene este terra peninsular, en la bahía de San Quintín, y para nosotros realmente era, este, mandar una señal, y también en ese caso, el trabajo de Sergio Rale, de Adrián Valdés, este, del equipo de la, de la subsecretaría, este, con CONAM, y también, acompañados en aquel caso, con terra peninsular, hizo que pudiéramos hacer ese proceso también, en muy, muy corto plazo, en, dados, este, nuestro, poca experiencia, digamos, o, o, o nuestro, no siempre, este, credibilidad en los procesos del gobierno, ¿no? Propios y agentes, ¿no? Del gobierno. Y hoy, y luego nos encontramos también, que teníamos esos expedientes también, con mucho tiempo trabajado, como la Lagunita, este, y como apoyo San Miguel, y entonces dijimos, bueno, pues, a ver qué sigue, estamos en eso, estamos en eso, creo que pronto serán, uno de esos lugares, este, ya lo tenemos aquí, este, hace unas semanas todavía, este Gustavo me dice, oye, ¿tú crees que es como para octubre ya, saldrá en el decreto? Yo, ¿cómo octubre? El mes que entra, y no sé si él conoce mejor, este, cómo funciona el gobierno, y yo soy un inocente, este, en el, en el caso, pero de cualquier manera, vamos a empujar, para que suceda, este, yo sigo siendo optimista, en que lo vamos a hacer, el mes que entra. Y bueno, a ver. Yo soy secretario, ¿cuál sería la descripción?